El Derecho de Vivir El Surco de Tu Arosal El Derecho de Vivir El Paz Indochina es el lugar Vaya ya del Anchoal Donde revientan la flor Con el asintio napalm La luna es una explosión Donde torne el clamor El Derecho de Vivir El Paz Indochina es el lugar Vaya ya del Anchoal Donde revientan la flor Con el asintio napalm La luna es una explosión Donde torne el clamor El Derecho de Vivir El Paz Dios Nuestra canción Es fuerte en el Cuarón Es como Papá Amar Unido de Olvar Es el canto universal Donde revientan la flor Donde revientan la flor El Derecho de Vivir El Paz La 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 let во La la let La la let La 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 let 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 Es el canto universal El derecho de vivir en paz El derecho de vivir en paz